Estamos de vuelta, señores, y vamos a hablar inmediatamente de un tema... Dame un segundito, ¿estamos de vuelta de dónde? Ok, lo siento. Yo también me quedé como de vuelta de dónde. 5, 4, 3, 2... Bienvenidos a este nuevo espacio y vamos a hablar inmediatamente de Parándula Internacional. Kanye West, nosotros al principio, cuando estuvimos iniciando este proyecto, nosotros hablamos de él, de las Kardashian y de todo lo mediático que se ha vivido últimamente con ellos. Y es que Kanye vuelve a hacer noticia internacional luego de unos, no sé si llamarlo ataques o impulsos. Muchas personas de repente conocerán que él padece de bipolaridad médicamente confirmado. Él ha tenido varias crisis en este último tiempo, específicamente en la red de Twitter, que se ha sabido controlar, pero no sé qué es lo que pasa, que él vuelve y hace de la suya la familia Kardashian, y digo la familia Kardashian porque es la que se conoce, que de una manera o de otra está dando la cara por esta situación. No está sabiendo manejarlo como debe ser y es por eso que está encabezando las noticias internacionales. Yo no sé si no está sabiendo o no está pudiendo. Una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es poder hacer lo que los médicos te indican. Uno, dos, no todas las personas que padecen de enfermedades mentales llegan, digamos, a estos raíces o a estos momentos bisagra. Siempre y cuando, digamos, estés bien, estés medicado, estés controlado. Y en el caso de Kanye vemos que él sí ha tenido, digamos, un comportamiento mucho más abierto. ¿A qué me refiero? No es lo mismo pasar por una crisis como esta en tu casa, donde no te conoce nadie, nada más los vecinos, a que esta crisis la esté pasando, precisamente Kanye West que tiene los ojos puestos desde que no sabemos si jugó o por lo menos adelantó algo de que quería dedicarse a la vida política y ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero las cosas que han estado pasando en estos días dejaron definitivamente asombrados no solamente al clan Kardashian-Jenner, sino a la población mundial en general. Primero que todo agarró sus estatuillas de Grammys y las colocó en un retrete y las orinó. Yo sí considero que esto podría ser una pelea que él está teniendo hace rato por las personas que conocen a Kanye West, saben lo que ha hecho. Él ha tenido como varias salidas fuera de lo regular en el momento de la industria. Uno de esos fue cuando dijo que a él no le parecía entregarle el premio a Taylor Swift, sino que le parecía que Beyoncé era mejor. Pero yo sí lo que puedo ver, yo desde acá sin ser conocedor absoluto de lo que está pasando, que él sí tiene un problema con la industria de la música y que lo está llevando a un nivel más allá de lo que podrían estarlo esperando ellos y hasta su propia familia, ¿sabes? Porque de una manera u otra a mí me parece que esto es lo que le da de comer, de una manera hablando, al menos de tirarse los enemigos, es entonces labrar sus espeñaderos. Buenos días, compañero. El compañero que está ahí de amarillo siempre me da miedo, el compañero. Porque yo creo que yo digo horrores todo el tiempo acá atrás y luego como que él viene a nada más a corroborar quién es la persona que estaba diciendo los horrores. Primero que todo, el acto de orinarlo. O sea, ya orinarlo de por sí ya habla de un desprecio importante. Un desprecio a un premio que se le fue otorgado precisamente por su esfuerzo, o sea, por su trabajo o por su talento. Lo cual yo tendría que entender es que él está despreciando o desacreditando a los Grammys como premiación o incluso la valoración que se le dio a su trabajo. Podría ser más o menos, pero de una manera u otra a mí me parece que es una falta de respeto porque eso es algo que él se ganó y eso no es solamente un premio para él, sino también para su público, para las personas que siguen su carrera, para las personas que de una manera u otra son los que lo han llevado hasta ahí. Se especula o se dice que es porque está en guerra con la disquera, con las disqueras donde pues él tiene sus canciones y demás puestas ahí. Él también ha utilizado Twitter como medio de desahogo. Hemos visto que él en Twitter puso No, no hemos quedado satisfechos sin recibir lo que merecemos. Nos permiten tener un poco de dinero, las giras, conseguir cadenas de oro, alcohol a alguna chica y números falsos que solo alimentan nuestro ego, pero no somos dueños de nuestros catálogos de música. A eso voy. Yo pienso que lo que le está pasando a él es otra cosa. O sea, también él escribió en Twitter hace poco, confía en mí, no me detendré, como muestra de protesta sobre los cargos que cobran los Grammys a los artistas. Yo creo que lo que le está pasando es lo siguiente. Yo no sé si de repente tú has tenido tantos años, llega un momento de la vida de uno donde uno se cuestiona un montón de cosas. Yo creo que este es el momento de la vida de Kanye donde él se está cuestionando un montón de cosas. El tiempo que ha invertido en, digamos, en su carrera, si realmente lo que él dice aquí es claro, si realmente lo que él cree que es suyo, o sea, su música, su talento, si realmente es suyo, ya él nos confirma que él no. Básicamente, él lo que está queriendo dar a entender aquí es que él se siente como un títere más, una pieza donde él no es nada, en donde, digamos, todo su arte, todas sus emociones que él plasma en un papel que luego se musicaliza y se convierte en un rap, no le pertenece y que no importa qué tanto te engañen o se engañe él haciéndose pensar que es lo mejor y que cuando dice los números me refiero, me imagino que él se refiere, perdón, a los números, a la lista, a los charts y la cantidad de reproducciones y demás. Pero él se está dando cuenta que la realidad de la vida es que nada de esto tiene validez. Es como lo que me pasa a mí cuando pienso con respecto al dinero. Por ejemplo, digo, ¿para qué me compro una casa grande si igual me voy a morir? Pero la también digo, listo, pero entonces me quedo con el dinero, la casa grande y tampoco la disfruto. O sea, llega un punto donde uno está como entre el huevo y la gallina, ¿sabes? En donde como que tú dices, ok, listo. Y entonces hay gente que dice, sí, pero se lo dije a tus hijos. Y tú dices, pero ¿por qué se lo voy a dejar a mis hijos? Que trabajen ellos lo suyo. Soy realmente libre en lo que hago, realmente no me está manipulando nadie en esta, digamos, para que yo tenga este criterio o serán las cosas que viví de chiquito. O sea, hay un momento en donde uno empieza a cuestionarse todas las opiniones que uno tiene, todas las decisiones que ha tomado y todas las decisiones que va a tomar hacia adelante. Creo que eso podría ser lo que le está pasando a Kanji. Obviamente de una manera masiva y con comportamientos más erráticos. Y tendríamos que ver también algo, tendríamos que entender si nosotros estamos viendo lo que realmente está pasando o si lo que estamos viendo es algo que está manipulando a otras personas. Para que nosotros veamos eso y creamos eso de Kanji también puede ser. Y es que más o menos por ahí yo iba también, pero no tan directamente. Yo sí, al principio estaba bastante preocupado porque no es un secreto de las personas que me conocen. A mí me gusta la música de Kanji, me gusta el reality de las Kardashians. Pero yo de tantas cosas que he escuchado, de tantas cosas que he visto, yo sí llegué a pensar a lo último. Como sabes que yo no me voy a preocupar ni me voy a meter en esa guía. Puede ser hasta manejo de marketing también, tú sabes, porque al final dentro de la historia nos ha demostrado que esa gente se mueve así, Mónica. A mí me parece que en este caso no es marketing. A mí me parece que él está tratando de hacer una protesta. Y no sé, tú sabes que yo soy gente de teorías de conspiración. Me da hasta la impresión incluso de que lo que nosotros estamos viendo en los medios está un poco manipulado y nos está haciendo creer que él es el loco. Y yo me parece que por sus últimas declaraciones él está más lúcido de lo que nosotros podríamos ver. A simple vista también escribió, dice, cuando firmas un contrato musical, firmas tus derechos. Sin el catálogo, o sea, sin la lista de las canciones, no puedes hacer nada con tu propia música. Alguien más controla cuando es tocada y dónde es tocada esa música. A los artistas no les queda nada más que aceptar la fama, las giras y, digamos, y lo material. Básicamente él está diciendo que vendes tu alma. Tu talento se le entregas a una disquera cuando firmas, pero tú realmente no tienes decisión en nada de lo que tiene que ver con respecto a ese bebé que tú estás pariendo, que es tu música y es tu arte. Por eso que te digo, nos están haciendo pensar que él es la loca, capaz que él no es la loca nada. Ya esto se está saliendo de control y ya entiendo que no es como lo que ellos estarían buscando o el tipo de publicidad, aunque en el mundo de las Kardashian-Jenner, Kardashian-Jenner, todas las publicidades serían favorables. En este caso entiendo que no y que incluso ya lo habíamos hablado en otro clip, que te lo voy a dejar por aquí, por si lo quieres ver, porque supuestamente la Keeping Up With The Kardashians sale del aire. Un beso, nos vemos en la próxima. Déjame tu comentario y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!